¿A qué edad aparece el cáncer de seno? El cáncer de seno es más frecuente sin lugar a dudas a partir de los 40 años. Cuando las mujeres llegan a esta edad, entran a la edad de riesgo del cáncer de seno. A medida que avanzan en años se va haciendo más frecuente y a partir de los 50 años es una de las enfermedades más frecuentes del seno. Antes de los 40 años es poco frecuente, aunque el grupo de mujeres entre 35 y 40 años pueden tener un incremento leve de la frecuencia de esta enfermedad. En las mujeres jóvenes, antes de los 30, antes de los 20, definitivamente es una enfermedad muy rara, aunque desafortunadamente he tenido la oportunidad de tratar mujeres en este grupo de edad con cáncer de seno. Gracias. 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 Gracias.